Según el Colegio de Nutricionistas, existe una moda en redes sociales que está pasándole la factura a la salud de los costarricenses. Se trata del ayuno. Los costarricenses pasan largas horas sin comer, ya sea para hacer dieta o por cuestiones religiosas. La práctica del ayuno, ya sea prolongado o intermitente, tiene el potencial de causar daño a la salud, es una práctica riesgosa. Podría crear un desbalance metabólico, el cual podría afectar seriamente la salud de la persona. Y también tiene el potencial de causar el famoso efecto rebote, cuando se utiliza como una técnica para pérdida de peso. Por esa razón es que nosotros no recomendamos que se utilice como una práctica habitual. Esto está causando problemas en el metabolismo, desencadenando diabetes, hipoglicemia, bullying y anorexia. Mantenga una alimentación balanceada. Eso significa que consuma alimentos de todo tipo, en las proporciones y en las cantidades adecuadas. Que mantenga hábitos de alimentación y horarios de alimentación regulares. Que mantenga un periodo de sueño efectivo de 7 a 8 horas al día. Y que por supuesto realicen actividad física frecuente. Esta tendencia podría llevar a la muerte, según los especialistas. Por esa razón, recomiendan comer 6 veces al día y dormir 8 horas diarias.